Queridos padres, soy el entrenador de vuestro hijo. Es un placer poder dirigirme a vosotros. Aprovecho esta oportunidad para expresar mi profundo agradecimiento por el continuo apoyo y compromiso en el deporte de vuestro hijo. A lo largo de todo este tiempo, he tenido el privilegio de trabajar con él. He sido testigo del enorme esfuerzo que realiza en los entrenamientos y en los partidos. Su energía y entusiasmo contagia a todo el mundo. Es evidente que detrás de cada jugador hay una familia que le respalda y le impulsa a dar lo mejor de sí mismo en el campo de juego y en la vida. Siempre le recuerdo a vuestro hijo lo agradecido que debe estar a sus padres por esta gran oportunidad con el fútbol. Quiero aprovechar esta ocasión para recordaros lo importante que es mostrar una actitud ejemplar cuando se asiste a un partido. En el deporte, como en la vida, vuestra actitud como padres tiene un impacto muy grande en el desarrollo emocional y psicológico de vuestro hijo. Por esta razón, me gustaría pediros que reflexionéis sobre la manera en que os comportáis durante los entrenamientos y partidos. Siempre se puede mejorar en este aspecto un poco más. Vuestro hijo os lo agradecerá siempre. Cada vez que vais al campo de fútbol, estáis ofreciendo a vuestro hijo y a los demás chicos una lección de vida. La influencia que ejercéis sobre ellos es enorme. Vuestra conducta, ya sea en la victoria o en la derrota, deja una huella duradera en sus mentes y corazones. Como padres, podéis fomentar en vuestro hijo un comportamiento respetuoso, con entrenadores, compañeros de equipo, árbitros y rivales. Vuestra actitud ejemplar le ayudará a crecer como futbolista y como persona. Entiendo que los partidos pueden ser intensos y emocionantes, pero es fundamental que mantengáis la calma y controléis las emociones. La capacidad de enfrentarse a los desafíos, con una cierta compostura, es una habilidad de gran valor que podéis enseñar a vuestro hijo con una actitud ejemplar. No podéis juzgar a vuestro hijo por cada error que cometa. Ya sé que lo hacéis para ayudarle pero, sin daros cuenta, conseguís todo lo contrario y podéis derrumbarle. Independientemente de su rendimiento en el campo, merece vuestro apoyo constante. Al animarle en cada paso, estáis contribuyendo, en gran medida, a su desarrollo emocional, aumentando su confianza. Vuestro hijo tiene muy claro lo importante que es trabajar en equipo, porque siempre le habéis inculcado desde casa que el deporte es un esfuerzo colectivo. Él valora mucho esos momentos en los que celebráis, con moderación, los éxitos del equipo y agradece esos ánimos, cuando él y su equipo pasan por situaciones difíciles. Repito, una vez más, que el apoyo constante a vuestro hijo está siendo fundamental para su desarrollo. Agradezco vuestra comprensión y colaboración para hacer del club un espacio de crecimiento personal y deportivo. Gracias por formar parte de esta maravillosa entidad. Estoy emocionado por lo que el futuro reserva para vuestro hijo y sus compañeros. Sé que, con vuestro apoyo, lograremos grandes cosas juntos. Con gratitud y entusiasmo. Juan, entrenador del club.